La capacitación es formar choferes que ya tienen libreta y experiencia, y más bien dotarlos de todos los conocimientos para que sean choferes de los vehículos de emergencia de incendio. Y bueno, ahí se le da la capacitación de todos los atinentes a bomberos, manejo, el manejo de la parte especializada de los camiones, y bueno, ahora con la gente de la Intendencia de Canelones, dotarlos más de todo lo que es la normativa de tránsito. Mira, ellos todavía están en la etapa de capacitación, podríamos decir que hoy estaríamos cerrando la parte de la capacitación cultural, de dotarlos de todos los conocimientos. Ellos ahora pasan por un mes más que van a estar saliendo como choferes adjuntos para que vean en forma directa lo que es el trabajo de los choferes. Y si todo sale bien, dentro de un mes ya estarían prácticamente a cargo de los vehículos. Esto es un taller, en realidad son diferentes talleres que se vinieron realizando. Nosotros tenemos un intercambio con la Dirección Nacional de Bomberos, que data de unos años atrás, donde nosotros hemos incluso participado en la escuela de bomberos que estaban las brujas. Y bueno, nosotros somos parte, digamos, de proporcionar herramientas a quienes van a ingresar al Cuerpo de Bomberos, en este caso todos choferes jóvenes que van a ingresar a las filas del Cuerpo Nacional de Bomberos. Nosotros los preparamos a través de estos talleres en lo que es la conducción de vehículos de emergencia, lo que es el respeto de las normas, las herramientas que uno tiene en cuanto a manejo que se llama defensivo. Nosotros decimos que en realidad no es manejo defensivo, sino que es practicar y poner en práctica buenas prácticas en la vía pública. Y más cuando se conduce un vehículo oficial, y más cuando se conduce un vehículo de emergencia. Esto además nos deja a la Intendencia de Canelones la posibilidad que ya la hemos venido realizando en trabajos de talleres con ellos al revés, donde ellos son nuestros docentes y nos enseñan el manejo de extinguidores, nos enseñan algunas normas, hasta por ejemplo cómo dar una llamada a un familiar cuando hay una víctima.